O sea, de primera mano, el actor, mi querido Lalo España, reveló las peripecias que sufrió a los inicios de su carrera. Además, Lalo recordó lo que hizo con su primer sueldo. Los inicios de Eduardo España no fueron nada fácil. El actor se enfrentó a un mundo desconocido donde los obstáculos eran sus principales protagonistas. Toqué muchas puertas y pues claro que me desesperaba porque viví muchas etapas de que si pagar la renta, que si no hay chamba, que si no hay lana, que si la comida, y pues claro que me desesperaba y decía, híjole, no me tengo en los comerciales, lo que sea. Pero con el paso de los años aprendí que es un camino, es un peaje y es un aprendizaje y lo que es para ti nadie te lo va a quitar. Reveló si debido a estas circunstancias llegó a pensar en retirarse y dedicarse a otra cosa. En algún momento me apachurraba, ¿no? Por algún comentario, por frivolidades o por tratos de algunas personalidades, ¿no? No personalidades del medio, sino de la misma dinámica de ir a pedir trabajo a las oficinas, de que siempre te encuentras con alguien que, no sé, que a lo mejor es prepotente o a lo mejor lo que sea, ¿no? Jamás olvidará sus primeros sueldos. Quería disfrutar al máximo esa etapa de su vida. En un programa que se llamaba Quiero, hacía yo voces y me acuerdo que ganaba 80 pesos por programa en aquel entonces y estaba, me iba a Plaza del Sol, un centro comercial a ver relojes y yo estaba pensando en cuál me iba a comprar con lo que me pagaran y era re, güey, porque decía, a ver, pero si voy a hacer tres programas a la semana, son 2.40 y el reloj cuesta 180, ¿qué hago con los otros 60? O sea, yo estaba pensando, el güey estaba pensando, híjole, me va a sobrar. Tengo que buscar algo más en qué gastármelo. Mi querido Lalo, ¿cómo no? ¿Qué tan exitoso que es? ¿Ustedes recuerdan qué hicieron con su primer sueldo? Sí, recuerdo, estaba en Telehit y le compré un vestido a mi mamá, un vestido que todavía tiene, todavía tiene ahí, pero es algo muy significativo. Tenía 16 años y acabalé para un carro, acabalé es juntar el dinero para un carrito, para un auto. Ok. Sí, claro. Oigan, yo tengo una anécdota con el señor Lalo España. Llegamos casi juntos hace 20 años aquí a la Ciudad de México y nos conocimos grabando un spot para Estados Unidos en una muy importante agencia de Reforma y Levinis. Saliendo de ahí, yo le invité, yo traía dinero para o una hamburguesa doble o dos sencillas y compartimos dos hamburguesas. Reforma y Levinis. Así es. Y hace en la esquina Reforma y Levinis. Ahí está un estudio de grabación. Tan joven estaba y tan lindo, de verdad, que no nos conocíamos. Compartimos en lugar de una hamburguesa doble dos sencillas y mira el exitoso Lalo España que es ahora. Es un talento, Eduardo. Sí. Es un gran talento, Lalo España. Te mando mi cariño, querido Lalo. A mí nadie me preguntó qué hice yo con mi primer sueño. ¿Qué hice yo con tu primer sueño? ¿Qué hice yo con tu primer sueño? Que con el primer sueldo que tuve, le compré un reloj a mi mamá. Mira. Mira. Le compré un reloj para su sala a mi mamá. ¿Cuántos años tenías? Qué bonito. El primer sueldo que recibiste. Este, como 13 años. Chavito. ¿Y qué hiciste? A los 13 años, ¿en qué trabajabas? Yo trabajé toda mi vida, de muchas cosas. Muy bien. Pero en ese, ¿qué empleo tenías a los 13? Vendía anuncios de publicidad para un periódico. Ay, Gus, ya tenías ahí el... Sí. Qué buena experiencia. La super experiencia. Fui mensajero en una constructora. Este, y después que fui. Y aprendí de dibujante en la constructora. Y después de eso ya entré como reportero. Qué, qué, qué buena historia, ¿eh? Currículum de trabajos de alguien que decide desde chico responsabilizarse. Desde los 13 años. Porque no había de otra. Sí, así es, Gus. Gracias a Dios.